¿Qué es el balón alurión? Llevo la parte del seguimiento nutricional, el apoyo nutricional que llevamos con los pacientes. Una vez que el balón alurión ya ha sido implantado, tienen que llevar una serie de pautas, un seguimiento. Los pacientes, la verdad, que además cuando ven estos resultados con el balón alurión, tienen resultados desde el primer momento y al final eso psicológicamente también les ayuda a esa motivación para continuar. Muchas veces con las dietas normales sí que son efectivas, pero la pérdida es mucho más lenta y eso al final deriva muchas veces en una persona dejarlo o pensar que no puede o pensar que todo su esfuerzo no sirve para nada. Con el balón alurión al final los resultados son muy rápidos al principio. Hay pacientes que al principio, si tienen un IMC más elevado, pueden perder las primeras semanas 8 kilos, por ejemplo. Entonces al final yo parto de 8 kilos menos del inicial y eso es, me pongan las pautas que me pongan, al final es una motivación para seguirlas porque sé que va a tener resultados. Y eso sí que los pacientes se les nota, están mucho más contentos, mucho más felices y mucho más motivados a la hora de seguir las pautas porque al final aunque no queramos que lleven una dieta estricta, sí que intentamos corregir sus hábitos y lo llevan de mucha mejor forma viendo que al final yo corrijo mis hábitos, yo me cuido y veo resultados muy rápidos. Es muy importante que el efecto que conseguimos con el balón esté acompañado de una buena alimentación porque al final a largo plazo lo que nosotros queremos conseguir, por supuesto, es esa pérdida de peso pero también que el paciente sea capaz de cambiar de hábitos, sobre todo de cara al futuro, a largo plazo. Inicialmente hay una serie de fases de adaptación al balón que son importantes llevar a cabo puesto que al final, los primeros días del balón, el cuerpo se tiene que adaptar a este cuerpo extraño que vamos a tener estos primeros días y es importante llevar a cabo una alimentación más líquida pasando por distintas fases a una alimentación semilíquida, blanda, pero finalmente acabamos llevando a cabo una dieta saludable y equilibrada en la que podemos comer una variedad de todas las cosas. La dieta es individualizada para cada paciente puesto que los pacientes que vienen a consulta hay de diversas patologías, de diversas edades, con distintos IMCs y al final hay que ser muy concreto, hay que individualizar cada alimentación a cada uno de ellos porque no es lo mismo la alimentación que tiene que ser de un adolescente que la alimentación a lo mejor de una persona que pueda ser mayor o una persona que tenga hipertensión. Los diabéticos, por ejemplo, tienen que llevar una alimentación muy controlada y muy medida. Normalmente llevamos a cabo algunos registros de alimentación y demás para saber qué horarios tienen, qué comida suelen hacer, para ver sus horarios, si comen fuera de casa, si comen en el trabajo, si es una persona más joven o es una adolescente y va al colegio, todo adaptarlo a cómo lo pueden hacer. Al final una persona que trabaje fuera de casa y coma fuera de casa, mucha gente tiene que comer de restaurante o tiene que comer en la cafetería de su trabajo, ahí lo adaptamos un poco a ver qué opciones, le damos ejemplos, le damos opciones para que lo tenga más fácil porque si no sería muy complicado. El que pueda comer en casa y lo pueda cocinar él es mucho más fácil, eso es cierto, pero sí que buscamos el cómo adaptarlo. Con ejemplos, por ejemplo, muchas veces si tienen un menú cerrado en su trabajo, les pedimos que nos manden su menú para poder ayudarles un poco en qué escoger, qué no escoger, siempre sin que tengan una dieta estricta, que no tengan distintas alternativas opciones, porque si no sería más complicado. Ellos comen menos cantidad, aparte de en cada una de las tomas de las ingestas del día, ingieren menos, también tienen menos sensación de hambre a lo largo del día, entre comidas muchas veces, la sensación de plenitud es mucho mayor en cada comida, pero además pueden pasar más horas sin sentir ese hambre de lo que no tendríamos sin el balón. Para nosotros es muy importante que los pacientes puedan llevar ellos también un control de su peso, de la actividad física que están llevando, también de las horas de sueño, que con el reloj nos lo puede registrar también, porque es muy importante la pérdida de peso, y sobre todo que ellos puedan llevar un control, que aprendan también a ver esos cambios de peso y que, por supuesto, nos los puedan enviar a nosotros para llevarlos nosotros por fuera el control. Es decir, el paciente puede llevar el control con la báscula, que lo que nos va a llevar a cabo es un análisis de la composición corporal. Entonces, aparte del peso total, que es muy importante en la composición, también vamos a poder ver el porcentaje de grasa corporal y el porcentaje de masa muscular, así como otros valores, como el metabolismo basal, por ejemplo, o el porcentaje de agua corporal. Es muy importante todos estos datos porque, al final, muchos pacientes pueden perder más o menos peso, pero pueden estar perdiendo más o menos grasa, ganando masa muscular. Todo esto da motivación. Al final, un paciente que está llevando bien las pautas, que lo lleva todo bien, está haciendo algo de ejercicio, cuando ve variaciones en la musculatura, por ejemplo, es un incentivo más que les va a motivar para continuar con todo el programa. Entonces, la báscula es un poquito todos los datos que nos podría dar. Y, además, acompaña con un reloj que nos ayuda para medir la frecuencia cardíaca, las horas de sueño, nos cuenta los pasos, que es un complemento también más para animar a los pacientes a moverse más, a practicar más ejercicio físico. Esta báscula y este reloj estarían conectados a la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que yo registro mi peso, aparecerían registrados en la aplicación, de la misma forma que la actividad del reloj. Todo está en la misma aplicación. Entonces, yo puedo ir registrando, entonces puedo ver el evolutivo. Por ejemplo, me peso hoy, me peso mañana, en tres días, y puedo ir viendo la evolución del día X de X mes al día Y del otro mes. Entonces, también van viendo la evolución y las pérdidas de peso. Hay un gráfico también que muchas veces nos sirve para ver un poquito la tendencia de la bajada. Si un paciente vemos que en algún momento dado la pérdida de peso empieza a ralentizarse o se frena por cualquier motivo, estudiamos también qué es lo que puede estar pasando, si es por falta de ejercicio físico, si es porque las pautas de la alimentación no las está siguiendo, a lo mejor, como debería. Entonces, estudiamos un poco al paciente cómo lo estaría llevando y se adapta. Se hace alguna modificación, más o menos estricta, pero sí que intentamos modificarlo para ayudarle a que continúe con esa pérdida. Normalmente, el seguimiento de los pacientes, nosotros recomendamos que sea semanal, quincenal, como mucho. Si el seguimiento fuese mensual o cada dos meses, al final no lo estamos controlando, no estamos viendo su evolución y puede venir y haber perdido menos o más, pero hemos perdido el contacto y no sabríamos bien por qué podría ser esa pérdida mayor o menor. El seguimiento semanal o quincenal hace que el paciente esté mucho más controlado y que las pautas las siga más, tanto físicas como de nutrición, y al final el control es parte del éxito. Un control sano, en cuanto a que es un control regular, para que el paciente también entienda, para que muchas veces entienda esas pérdidas de peso, por qué ha podido perder más una semana menos otra, por qué cambiamos unas pautas por otra, para que él también lo vaya viendo, que en todo momento él entienda esos cambios. Dependiendo un poco del peso inicial con el que viene el paciente, porque un IMC a lo mejor de 30 a 35, es verdad que las pérdidas muchas veces son mayores, puesto que la pérdida de peso que necesitan es mayor, más o menos estamos hablando de unos 15-20 kilos. Hay personas que necesitan perder menos peso y por lo tanto a lo mejor no llegarían a los 20 kilos porque no tienen 20 kilos que perder. El balón secuencial, una vez que los pacientes necesitan mayor pérdida de peso, sí que los resultados son muy buenos en cuanto al primer y el segundo balón. Consiguen pérdidas que con otro método sería prácticamente imposible conseguir esa pérdida en ese tiempo. Hemos conseguido que el paciente pierda el peso que necesitaba, hemos conseguido que el paciente se reduque en cuanto a las cantidades. Al final del balón, al urión lo que queremos es que deje un recuerdo a la persona también de las cantidades que está comiendo, no solo en cuanto al tipo de alimentación, sino en cuanto a las cantidades que se acostumbren a comer menos, de forma más ordenada. Entonces eso, llevado a largo plazo, sí que la mayor parte de los pacientes consiguen mantener el peso e incluso muchos otros después de un balón siguen, continúan bajando de peso. Hay muchos pacientes que el cambio de hábito inicial de cuando vienen el primer día a consulta, de cuando a lo mejor pasan ocho meses, es increíble. Personas que a lo mejor de horarios, pues que comían dos veces al día y no comían más o que pensaban que se hacían ciertas, incluso por perder peso, ciertas barbaridades de dos días sin comer o de las compensaciones y demás, el cambio de hábitos, de cantidades, de orden, de equilibrio, es bastante grande. Gracias.